Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Ayuno de Amigos Isaías el capítulo 58 y los versículos del 1 en adelante dicen así Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos Como si fueran una nación que practica la justicia, como si no hubiera abandonado mis mandamientos Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen Esta es una de esas declaraciones que nos pone a pensar Por la razón que el ayuno, el afligir el cuerpo, fue una instrucción dada por Dios Pero en este caso, aun cuando el pueblo aparentemente lo hacía Hay un reclamo de parte del pueblo y es Hacemos eso pero no ocurre una respuesta para nuestras peticiones ¿Cuándo fue que Dios ordenó al pueblo que afligiera su cuerpo y que ayunara? Bueno, en Levítico, el capítulo 16 y el versículo 29 y 31 Está en el contexto del día de la expiación Allí dice Y esto tendréis por estatuto perpetuo En el mes séptimo a los diez días del mes Afligiréis vuestras almas Y ninguna obra haréis Ni el natural ni el extranjero Que mora entre vosotros Así que esta instrucción estaba dada Pero ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, en el contexto de este capítulo y versículo más adelante Vamos a comprender que el problema era que solamente se hacía como un rito Y ya no se hacía en una entrega de comunión al Señor Aquí denuncia algunas rebeldías del pueblo de Israel Por ejemplo, una de las que nosotros leímos aquí Dicen, el versículo 4 Ustedes solo ayunan para pelear y reír Usted se imagina que Practiquemos hoy el ayuno Y digamos Hoy voy a ayunar Voy a afligir mi cuerpo Voy a estar concentrado en el Señor Pero de pronto viene el pensamiento Hoy voy a ayunar para pelear Y mientras más ayune Yo espero ganar la pelea Y de repente le iba mal en la pelea Venía el reclamo Señor, estoy ayunando Y no gané la pelea Es que el ayuno no fue hecho para ganar una pelea No fue hecho para reñir Y podemos seguir ahí con la lista que aquí está El ayuno Tenía una intención Tenía un propósito Y era que la persona estuviera en comunión con Dios Por eso en el Nuevo Testamento incluso Cuando las sectas de ese tiempo reclamaban y decían Nosotros ayunamos dos días a la semana Claro que lo hacían Pero lo hacían, dijo Jesús Para que los vieran Y es más Muchos de ellos ponían un rostro Y se ponían en la esquina Para decir Que ellos estaban ayunando Y para que otros vinieran y dijeran ¡Qué grande es ese hombre, esa mujer! Está ayunando Ellos querían alimentar su orgullo Pero no querían humillarse ante Dios El ayuno Es una bendición Cuando se hace como un acto de adoración para el Señor Y para estar en sintonía total con el Señor Renunciamos a los alimentos Dejamos a un lado la digestión Para decir Hay un momento para estar con el Señor Soy tu amigo y servidor, el Pastor Eberro Roblero Y te recuerdo que Si confesamos nuestros pecados a Jesús Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad ¡Gracias! ¡Gracias!